Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Bueno, ya de vuelta, son ya las siete con veintitrés minutos. Sin duda, la nota, pues una de las destacadas del día de ayer es lo que ocurrió en Ecatepec, en el Estado de México, de jueves para viernes. El jueves, un grupo de manifestantes llegó a las oficinas, a la visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, protestando. El Estado de México tiene uno de los números con mayor cantidad de feminicidios, es de las entidades o la entidad que registra en mayor número este delito. Ya la gente, las mujeres están cansadas por lo que ha ocurrido. Hemos visto el tema de la violencia al interior de las casas en el tema también de la pandemia o en el entorno de la pandemia. Hay cifras, hay datos, aunque se quiera decir que no, que no se ha elevado, que es un dato que sigue prácticamente manejándose el mismo que teníamos antes de la pandemia. Pues no, hay grupos que están muy metidos en este tema que dicen que no. La propia violencia se genera al interior de las casas, con la gente quizá en ocasiones más cercana a las mujeres, a los niños, a los más vulnerables. Leopoldo Espejel, tú tienes lo que ocurrió el día de ayer, una crónica muy larga, porque ocurrió o comenzó a ocurrir desde el jueves por la noche. Pasó a la viernes en la mañana ya en otro sitio, en la Fiscalía de Atizapán. Y ya ayer mismo por la noche regresó al mismo sitio donde comenzó en la visitaduría de Catepec. Leopoldo Espejel, te saludo, muy buenos días. Gracias Jaime, muy buenos días. Te saludo este sábado para informarte que tras el desaludamiento de la sede de la visitaduría general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Ecatepec, registrada la madrugada de ayer y el traslado de 11 mujeres activistas, 7 menores de edad y 2 hombres, a la sede regional de la Fiscalía en Atizapán de Zaragoza, poco después de las 10 de la mañana, todos fueron liberados. Fuimos agredidas, golpeadas y nos venían amenazando en el camino los policías. ¿Rindieron su declaración y ahorita qué les dicen? ¿Por qué ya las dejan salir? ¿Qué pasa? No, no, ni siquiera nos preguntaron, solo nos metieron y nos ficharon, nos hicieron poner nuestras huellas como si fuéramos delincuentes, no nos dejaron ni siquiera usar el sanitario. ¿No hay más declaración? No, no. ¡Restabilizamos a Bichis esta represión que sufrimos! Recordar, Jaime, que la tarde del pasado jueves, un colectivo feminista tomó las instalaciones para protestar por el índice de feminicidios en la entidad y para solidarizarse con el movimiento que se realiza en la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Ciudad de México. Sin embargo, después de ocho horas de haber tomado esa sede y durante los primeros minutos de ayer, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, mediante un operativo que dijo realizó a petición de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en estricto apego a derecho, recuperó esas instalaciones en las que se utilizó la fuerza. Incluso el médico legista sí se burlaba de mí, ¿no? Cuando le dije que, me dijo que quién me había pegado, yo le dije que a los policías y se rió porque dijo que no, que las que traían los tubos eran las chicas, ¿no? Entonces, pues yo sí quiero dejar de manifiesto y hago responsable directamente al gobierno del Estado de México sobre mi integridad y mi salud y exijo, exijo la aplicación de la justicia para esos elementos porque es un hecho que en todo el Estado de México la policía es asesina. Ya en Atizapán, a las afueras de la Fiscalía, integrantes de los colectivos de activistas sostuvieron una agresca con la policía por lo que se reforzó la seguridad en la zona. El gobernador del Estado de México, Jaime Alfredo del Mazo, reprobó la actuación de la Fiscalía Mexiquense en contra de las mujeres que tomaron las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos e instruyó a la titular del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, Melisa Vargas y al secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta apoyar a las mujeres a salvaguardar plenamente su integridad y sus derechos las afectadas anunciaron que emprenderán acciones legales entre las personas remitidas se encuentra una mujer con nueve meses de embarazo a las once de la mañana se retiraron de este lugar y se dirigieron a la sede de la Comisión de Derechos Humanos en Ecatepec para recoger sus pertenencias sin embargo, luego de realizar algunas pintas y acciones en contra de unidades de la Comisión de Derechos Humanos un grupo de feministas ingresó a estas instalaciones y le prendió fuego minutos después el fuego fue sofocado por el cuerpo de bomberos del municipio de Ecatepec las activistas se retiraron de ese lugar Jaime, el reporte que tengo gracias a mi compañero Polo Espejer, Javier Navarro que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!